¡Gracias! 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 a la plaza y el ficto de el panadero y ese es mi Cristo ao 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 que el mundo entero hay y ese es mi pinto ah 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 e ah ah la ah ah que ciega en tu capilla y al grito de las perras que la nieve en el barranco cada rosa es su rosa el lirio blanco en el campo y al grito de las perras y al grito de las perras yo no conozco a ese hombre yo no conozco a ese hombre y al grito de las perras y al grito de las perras y al grito de las perras Gracias por ver el video.